Audio para la muestra Agustina la estranguló Marcelo, la enterró viva y después se suicidó. A Celeste la mató su pareja Héctor, un policía que le disparó dos veces y se suicidó. A Emma la violó y asesinó a Ariel, su vecino del barrio. A Dayana la mató Darío, un vecino que la violó y estranguló. Está preso y procesado. ¡Tentúa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!